...de noticias en 24, tarde 9 grados en la capital, concentrados en esta edición informativa en todas las alternativas del sistema frontal que está afectando a la zona centro norte, centro sur de nuestro país a esta hora se está concentrando en la región de Coquimbo intensas nevazones se están registrando, por ejemplo, a esta hora en esta región en la zona de Salamanca puntualmente está Yerco Ábalos tenemos Yerco con una intensa lluvia a esta hora Yerco, vamos contigo Andrés Fial, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, nosotros muy felices porque está lloviendo desde las 3 de la mañana acá en la provincia del Choapa, imagen en vivo de Pedro García el río Choapa, además que hace rato no lo veíamos con esta cantidad de agua es que claro, partió la lluvia a las 3 de la mañana en este nuevo sistema frontal que estaba pronosticado precisamente y con harta nieve en la mañana estábamos en la zona de Cuncumén, en la cordillera del Choapa precisamente en la cordillera de los Andes para mostrarles imágenes que las vamos a ir revisando que hicimos durante esta jornada felicidad en los agricultores, también en los ganaderos este temporal que claro, trae además fuertes rachas de viento, agua, nieve el viento incluso que ha llegado a los 80 kilómetros por hora esto en la comuna de Los Vilos la idea es evitar calles inundadas, autos varados lo que ocurrió en La Serena y Coquimbo como ocurrió hace algunos días con el anterior frente aunque en el resto de la región también se han activado varias quebradas como Cocohú, Aucoa y en la comuna de Illapel Las Tazas en Canela, Estero Punitaki y sus afluentes quebradas en Combarbalá, también en Montepatria y otro, además hay que considerar que como estaba había llovido hace unos días entonces había preocupación allá en las quebradas principales como El Arrayán, Marquesa, El Tambo, Deleiva, Uchumí entre otras que están en la comuna de Vicuña Los Choros en La Higuera, Santa Gracia en La Serena y en general varias quebradas secundarias o principales acá en la región de Coquimbo como ustedes pueden ver a esta hora llueve copiosamente y a cierto rato también cae nieve mientras vamos mostrándole este lugar donde nos encontramos en el puente colgante de Cobirón que está a unos 30 kilómetros al oriente de la comuna de Salamanca hace un rato que hay algo de nieve muchos turistas que también han decidido venir hasta acá se han habilitado algunos albergues en la mayor parte de las 15 comunas de la región al igual que lo que ocurrió ahí en la herradura con un viento fuerte durante esta mañana recuerden que la región de Coquimbo enfrenta una sequía una de las más graves en los últimos 40 años un escenario ya permanente que está afectando fuertemente a los sistemas de agua potable rural la disponibilidad de forraje para el ganado caprino y la economía familiar campesina con quienes conversamos esta mañana y son los más felices acá en la comuna de Salamanca escuchemos mira, aquí en Portones no es muy común que caiga nieve porque no estamos a mucha altura así que feliz por la gente por la gente acá del pueblo que se necesitaba dar toda la agüita pero bien, pues bien por el valle obviamente que caiga toda la nieve que tiene que caer bueno, para todo realmente por la sequía que hay en el sector no es como algo que se te va a dejar pasar es un evento bien bonito y bueno para todos claro, las cabras tendrán forraje habrá mucho queso de cabra nos decían suelos que ojo, ya están saturados por la cantidad de agua que ha caído con poca capacidad de infiltración por los años de sequía y los posibles riesgos de aluviones que se están monitoreando gran parte de la región de Coquimbo a esta hora especialmente en zonas costeras también precaución en quebradas como les decíamos un rato la rayal acá en Ocuy también que vienen bajando en este minuto así que también el tránsito cortado ahí en las trancas camino Iapel con Barbalá las barrancas camino interior de Canela también ahí en el sector de Espíritu Santo vamos a continuar muy atento y ojo que a esta hora cae nieve a una altura cercana a los 850 metros sobre el nivel del mar de hecho hace pocos minutos cuando hacíamos un contacto previo desde este mismo lugar caía nieve precisamente en un puente que es histórico y que si usted algún día viene a la provincia del Choapa debe conocer este lugar donde está muy contento una lluvia que no se veía hace mucho rato y una nieve que por lo menos es comparable por allá con el año 97 imagina lo importante que significa esto para la gente así que vamos a continuar muy atentos vamos a subir nuevamente hasta Cuncubén y les vamos a ir contando los detalles Yerco Bolo muchas gracias por la información desde la zona de Salamanca seguimos cubriendo diferentes alternativas en la región de Coquimbo crecidas de ríos y bajadas de afluentes por quebradas han obligado al cierre de rutas en la zona precordillerana de esta región Macarena Milla nos cuenta todos los detalles Maca buenas tardes Hola Andrés buenas tardes claro tú lo decías esta es una situación ustedes también la veían junto a Yercoaba lo que se está dando en toda la región de Coquimbo y nosotros junto a Daniela Pizarro nos encontramos acá en la comuna de Andacoyo porque yo quiero que ustedes vean lo siguiente en las imágenes este es una quebrada que hace 15 años no traía esta cantidad de agua y por lo mismo si bien es bastante recibido ustedes lo saben más de 13-15 años de una sequía que es bastante dura acá en la región de Coquimbo estas imágenes también han provocado algunos que otros tragos y uno de ellos fue el cierre de la avenida Beltrán Avenar que es del sector Barrio Martínez lo que impide el tránsito Carabinero estuvo desde bastante temprano a raíz del agua que cayó en la madrugada en este sector cerrando ahí entonces el corte de tránsito aunque hay que dejar bastante claro Andrés es que los vecinos de dicho sector porque hay varias poblaciones por este lado no están aisladas porque hay varios pasos sobre nivel para peatones y también otros cruces de vehículos que quedan un poco más alejados de esa avenida yo quiero que pasemos a escuchar un poquito las declaraciones tanto de Carabineros como también desde el director regional de la UNEM y Rubén Contador quien fue enfático en decir que en realidad la gente si es que tiene que salir lo haga solamente si es necesario las condiciones hoy día está cayendo bastante agua se espera que durante la tarde se intensifique mucho más y la madrugada caiga entonces la mayor cantidad de precipitaciones y es por eso entonces que se hace este llamado a que la gente pueda resguardarse en sus hogares pueda ojalá quedarse en casa y teletrabajar quienes puedan hacerlo así que pasemos a escuchar las siguientes declaraciones este es el panorama que mantenemos en estos momentos en la comuna de Andacoyo específicamente en el sector de su vía sindicato es el único tramo que en estos momentos vamos a codificar para que los vehículos no pasen con la finalidad de resguardar su integridad física se llama al autocuidado y a la prevención con la finalidad de que no se susciten accidentes que tengamos que lamentar no es recomendable desplazarse vehicularmente hacia esa zona y en caso de tener que hacerlo por alguna situación de urgencia premunido debidamente con cadenas y con una conducción muy a la defensiva por cuanto nuestra región no está habituada a este tipo de eventos Claro, ahí ustedes lo escuchaban Andrés hay que tener bastante cuidado en realidad a la hora de transitar en vehículo para llegar a Andacoyo junto a Daniela Pizarra igual lo hicimos con mucha precaución porque hay rodados en la ruta que van desde La Serena Coquimbo hasta Andacoyo y lo mismo también ha pasado con otras rutas bien importantes de acá de la región de Coquimbo por ejemplo tenemos la ruta Antacari que fue completamente cerrada y este es un camino que cruza desde la comuna de Vicuña Río Hurtado y Andacoyo permanece totalmente cerrado por el tema de las precipitaciones así que en realidad uno si es que es necesario absolutamente necesario salir que lo hagan pero que busquen rutas alternativas que manejen siempre a la defensiva por supuesto y que ojalá todos puedan resguardarse de estas lluvias yo les decía a eso de las 6 de la tarde se espera al menos que siga aumentando nosotros acá con Daniela Bizarra estamos más o menos a unos 5 grados una sensación de un grado en la comuna de Andacoyo y seguimos bien atentos a lo que ocurra en este sector nos comentaron también que las atenciones en el hospital se habían detenido así que vamos a ir a darnos una vuelta para asegurarnos de toda la situación que esté controlada aquí en la comuna de Andacoyo muchas gracias por la información desde la comuna de Andacoyo región de Coquimbo recién nos informaba también Yerco Ábalo desde Salamanca también en la región de Coquimbo vamos a retornar hacia la región metropolitana con toda la cobertura de nuestros distintos equipos regionales a lo largo de todo el país durante dos horas la nieve sorprendió a los vecinos de comunas de Lobarnechea San José de Maipo Puente Alto bajas temperaturas se han mantenido durante toda la jornada y no se descartan nuevas nevadas en algunos sectores de la capital Sofía Carrizo con todos los detalles de la nieve Sofía buenas tardes hola Andrés ¿cómo estás? muy buenas tardes y les voy a mostrar de inmediato la envidiable postal a esta hora en el sector de La Rayana en la comuna de Lobarnechea paisaje completamente de color blanco y también de mucho frío esto en el camino el cajón en el sector alto de Lobarnechea tal como yo les comentaba vegetación en su mayoría cubierta por este manto blanco nieve que se hizo presente luego de años en el sector y también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos vecinos y ellos estaban bastante fascinados todos sabemos que este es el resultado de este sistema frontal que llegó precisamente durante la madrugada de este día jueves aquí a la zona central nieve agua nieve que no solamente cayó en el sector oriente de Santiago además obviamente de las Condes y Vitacura sino que también en otras comunas de la capital como en San José de Maipo la Florida San Bernardo y la Pintana tal como también estamos viendo en las imágenes agua nieve nieve hay que decirlo que fue bastante valorado por los vecinos algunos por primera vez conocían la nieve y aprovecharon obviamente de salir de sus casas ir a los sectores cercanos para disfrutar de ella tuvimos también la oportunidad de hablar con algunos de las personas de San José de Maipo quienes también valoraron que cayera que apareciera este sistema frontal debido a esta terrible sequía que afecta precisamente a la zona central tenemos declaraciones por parte de ellos los invito a escuchar Daniela Daniela oye que estás haciendo estás haciendo pelotitas o no si estoy haciendo un patito un patito ya me imagino que después no me lo vas a tirar a mi no no oye tenía alguna técnica para hacer pelotitas de nieve a quien se las voy a tirar a mi papá a tu papá mira a tu papá se las va a tirar a él si si tocaba andar con mucho cuidado con mucho cuidado si si por ejemplo a que velocidad vas normalmente a cual velocidad estás yendo hoy día no ahorita a 20 a 30 algo muy lento bueno escuchábamos las declaraciones por parte de los vecinos de San José de Maipo quienes salieron obviamente a disfrutar de la nieve a ser monos de nieve pero también con mucha precaución esa es la cara bonita hay que decirlo de este sistema frontal sin embargo está también la otra cara de la moneda que ha dejado este 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 frente no que han sido por ejemplo los anegamientos y los cortes de energía en miles de hogares a nivel nacional en estos momentos son aproximadamente 13 mil las viviendas sin luces en la región metropolitana y a nivel nacional ponga atención que son aproximadamente 59 mil de la capital la comuna más afectada es el Ovarnechá precisamente donde nos encontramos aproximadamente son 4 mil digo las viviendas sin luz y solamente en este sector el de la Rayan son 350 según el alcalde de esta comuna que hablamos hace un rato atrás y ya vamos a escuchar prontamente las declaraciones él nos dijo que este sector se encuentra aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar y a nivel comunal ya se registran aproximadamente 7 centímetros de nieve y ojo que este sistema frontal estas precipitaciones esta nieve no solamente afectado a las viviendas sino que también a los centros de montaña como por ejemplo farellones la parva el colorado los que aparecer los que nos dijo que son 460 los afectados por la falda de los alimentadores de energía tuvimos esa esa principalmente también vamos a revisar las imágenes de San José de Maipo precisamente de la madrugada sabemos que hubo una intensa lluvia precipitaciones en el sector lo que ha dejado durante esta mañana nieve y tal como lo hablábamos con vecinos que muchos salieron a disfrutar de ella pero sabemos que también dejó cortes de luz y obviamente calles inundadas también tuvimos la oportunidad de hablar con alguna de las autoridades que llegaron a este sector precisamente para monitorear el trabajo para poder poder dar nuevamente el suministro eléctrico en la región metropolitana hablamos con algunas de las autoridades se los invito a escuchar sus declaraciones las empresas están instalando muchas más brigadas que lo normal en condiciones normales cuatro a siete veces incluso de más brigadas que lo normal de tal manera de poder justamente dar respuesta a las diferentes situaciones que se van produciendo evidentemente lo ideal es que todas las personas dispongan de la electricidad todo el tiempo que lo necesitan siempre que lo necesitan pero cuando hay cortes lo más urgente es que el servicio se reponga lo antes posible como se indicó el frente sigue avanzando hacia el norte no solo nos tenemos que enfocar en la región metropolitana pero hasta el momento si comparamos lo que fue el fin de semana que tuvimos un pic de 161.000 clientes en algún momento en este momento en este tuvimos un pic cercano a los 70.000 pero como digo este no ha pasado y hay que seguir monitoreando la situación bueno escuchamos las declaraciones por parte de las autoridades que sigue monitoreando respecto a lo que ha dejado este frente del sistema frontal precisamente aquí en la región metropolitana hay que decirlo tal como yo les comentaba hay un lado de precisamente a negamientos o por ejemplo cortes de energía y también caídas de árboles tal como la estamos viendo precisamente a través de nuestro operador móvil con la cámara aérea vemos que ya se está trabajando en el sacar este árbol que se cayó hace tan solo unos minutos atrás el cual tuvo por momentos el tránsito completamente cortado hay que destacar que nos encontramos en el camino el cerro a la altura del 17.300 así que al menos este ha sido el panorama hay que destacar que si bien se han mantenido las precipitaciones bastante intermitentes a ratos han sido bastante intensas sin embargo se ha cortado en algunos momentos nuevamente hasta ahora ya se retomó la lluvia el agua caída y hay que obviamente destacar y decir a la ciudadanía que nos está viendo que mantenga las precauciones principalmente en este sector y vamos a revisar de inmediato las imágenes al menos de este camino que ya se está hay nieve que se está derritiendo están aumentando un poco las precipitaciones tal como yo les comentaba lo que se ha generado esto pequeños serriachuelos y hay que decirlo por lo que a las personas que están bajando desde el sector alto de la Rayan que mantengan mucha precaución así que este es el panorama los vamos a dejar obviamente con el paisaje este paisaje de los cerros del sector de la Rayana aquí en la comuna de Lobarnecha así que a cuidarse sabemos que este sistema frontal no queda hasta acá así que vamos a estar bastante atentos de cómo siga desarrollándose aquí en la comuna de Lobarnecha este es el panorama Andrés nieve paisaje blanco bastante valorado por parte de los vecinos que están fascinados de tener este espectáculo hay que decirlo a las fueras de sus domicilios si maravillosa postal Sofía Carrizo desde la comuna de Lobarnecha en el transcurso de 24 tarde vamos a estar conversando en los próximos minutos con nuestro metrólogo José Bolvarán para entregar todos los detalles de lo que se viene para las próximas horas las características cuando va a aumentar la lluvia también cuando vuelve la nieve no solamente en Santiago en la zona centro norte zona centro sur del país vamos a volver Sofía Carrizo muchas gracias por la información vamos a volver al norte del país una mujer de 42 años murió tras ser aplastada por un árbol esta es la comuna de Ovalle región de Coquimbo la víctima se encontraba en su carpa cuando debido a las lluvias y el fuerte viento se desprendió el árbol cayendo sobre ella Darwin Cortés con todos los detalles Darwin muy buenas tardes ¿qué tal Andrés? buenas tardes así es una situación compleja bastante difícil lo que está viviendo esta familia acá en la comuna de Ovalle donde esta situación de alerta comenzó eso de la madrugada 6.30 de la mañana y tal como tú lo decías por las fuertes lluvias el viento un árbol de gran magnitud cayó sobre la carpa de esta pareja de esta mujer de 42 años quien falleció instantáneamente su pareja que la estaba acompañando y que estaban pernoctando ahí en este sitio de Riazo de la comunidad agrícola en la parte alta de Ovalle él resultó con algunos daños con algunos rajuños está en el hospital de Ovalle en este minuto pero ella falleció lamentablemente a eso de las 6.30 de la mañana cuando se registraran las mayores intensas precipitaciones acá en la comuna de Ovalle vamos de inmediato a revisar las siguientes declaraciones por parte de carabineros y bomberos que llegaron hasta este lugar personal de la tercera comisaría de carabineros Ovalle se mantiene en procedimiento de desarrollo y lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona quien en relación al frente climático de mal tiempo fue víctima en razón de que se encontraba en su morada específicamente una carpa de la caída de un árbol e incrementaremos nuestros paratudiajes de infantería para ayudar a las personas que más los necesitan ahí teníamos las declaraciones por parte de carabineros de esta lamentable situación de una mujer de 42 años falleció por parte de este árbol que cayó en su carpa que estaba pernoctando durante esta noche también nosotros nos encontramos ahora en este minuto en el centro de Ovalle acá en calle de Benamente con Tocopilla inundaciones también en el centro de la ciudad se espera que en este sector caiga la mayor cantidad de agua de este temporal más de 100 milímetros a lo largo de toda la provincia estamos hablando también de con Barbalá de Punitaki de Río Hurtado de Montepatria que son las comunas que están en esta provincia recordarles también que la ruta de 43 que une Ovalle con Coquimbo está con algunas situaciones complejas hubo algunos accidentes durante esta mañana esto porque las quebradas se están bajando bajan con sedimento bajan con barro y eso si una persona va a 80 100 kilómetros por hora y en una curva se encuentra con este barro lo más probable es que pierda el control de ese automóvil por eso las recomendaciones es salir solo si es estrictamente necesario a eso de las 6 de la tarde comienza ya intensamente el segundo bloque de lo que significa estas precipitaciones ahora ha calmado un poquito pero continúa la sensación térmica sobre los 8 grados aproximadamente acá en la comuna de Ovalle Andrés vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con todos nuestros equipos desplegados a lo largo de toda la región de Coquimbo Darwin Cortese muchas gracias por la información desde la región de Coquimbo todos los equipos desplegados de la televisión pública nuestros 9 centros regionales en las ciudades más importantes no solamente las grandes ciudades regionales también en las pequeñas localidades usted lo ha visto hemos estado en Salamanca en Andacoyo recién Darwin en Ovalle vamos a ir ahora hasta la región del Maule al sur del país nos trasladamos hasta la ciudad de vamos hasta Talca en donde la nieve empezó a caer durante la noche dejando bellas postales en esta ciudad decenas de familias salieron de sus casas pese al frío para disfrutar de este momento Ricardo Muñoz desde Talca con toda la información Ricardo muy buenas tardes muy buenas tardes Andrés te saludamos desde Talca acá en la región del Maule zona centro sur del país para contarles sobre la buena nueva que trajo la caída de nieve acá en la zona lo pasamos a mostrar ahí en imágenes de Daniel Fuentes lo que ha dejado como una bella postal este manto blanco que se ha registrado en las 30 comunas de la región del Maule y que comenzó como lo decías tú Andrés durante la tarde noche primero como agua nieve y luego convirtiéndose en nieve una vez que comenzó a descender la temperatura que alcanzó ahí cerca de los 12 grados una situación inusual totalmente inusual e inédita acá en la región del Maule que no se producía Andrés desde el año 2007 y que producto del cambio climático tal como lo señaló el agroclimatólogo de la Universidad de Talca Patricio González se debe a esa situación acá en la zona lo que ha provocado que bajen las temperaturas la isoterma también baje y con ello se genere esta caída de nieve desde los 90 metros estuvimos conversando también junto con los maulinos que en distintas ciudades de la región salieron a la calle a sacar fotografías tomar registro en video de este momento histórico que para algunos significó la caída de nieve lo pasamos a revisar en imágenes y también en declaraciones junto al agroclimatólogo lo decíamos ahí de la Universidad de Talca pasemos a escuchar algo extraordinario fuera de lo común hace 14 años que no pasaba algo así lindo es un poco la oportunidad que se puede ver esto acá en la ciudad de Talca justo vengo pasando visitando a una de mis hijas así que no realmente maravilloso lindo como te digo muy lindo no lo había visto así y me encanta genial es primera vez que veo esto así que no súper bacán una experiencia bonita y solo que estamos todos mojados y hace mucho frío pero no súper es que algo increíble o sea como primera vez que se ve esto acá en Talca ¿y qué le ha parecido el agonieve? hermoso una tremenda postal que dejó la caída de nieve que invitó incluso a los talquinos a que se acercaran hasta el cerro La Virgen donde tomaron gran parte de la nieve formaron muñecos compartieron junto a su familia se sacaron fotografías aprovecharon de vivir este momento que como lo decíamos se convirtió en algo inédito para muchos de ellos que además salieron y aprovecharon la instancia para compartir en familia disfrutar y por supuesto dejar para la posteridad esta postal que no se había repetido desde el año 2007 y que lamentablemente debido al cambio climático se había demorado se generó con mayor fuerza acá en la región del Maule pero que sin duda abre las expectativas respecto a lo que podría pasar dejando agua acá en la zona estuvimos también conversando como lo veíamos ahí en imágenes con el agroclimatólogo de la Universidad de Talga quien señalaba que las temperaturas van a seguir rescindiendo durante el fin de semana y también se podrían presentar nuevas precipitaciones esto considerando además que se aproxima un nuevo sistema frontal que podría afectar a distintas zonas del país producto de la masa fría polar que está circulando por las alturas de la región del Maule nosotros nos vamos a quedar acá a ver si también podemos captar alguna de estas postales que nos deja este bello manto blanco que se ha registrado en la región del Maule Andrés Ricardo Muñoz muchas gracias por la información desde la región del Maule ya estamos aquí en el estudio lo había anunciado hace algunos minutos con José Bolvarán nuestro meteorólogo aquí en Televisión Nacional de Chile para las alternativas José de lo que se viene en las próximas horas lo estábamos viendo recién en la región del Maule en el norte del país en la zona centro ¿cómo continúa este sistema frontal? Hola Andrés un gusto saludarte el sistema frontal está afectando principalmente ahora en este minuto la región del norte básicamente la región de Coquimbo pero acá en la región metropolitana si bien tuvimos una ventana donde no hubo precipitaciones estas se van a activar ahora durante la tarde las próximas horas vamos a tener de nuevo chubascos de distinta intensidad hasta la noche lo vimos en la región de Valparaíso ¿cuándo se reactivan los chubascos aquí en la región metropolitana? Mira yo creo que entre las 4 y las 5 de la tarde ya podríamos tener chubascos lo peor ya pasó si lo más intenso era durante la madrugada a las primeras horas del día ahora podríamos tener chubascos intensos pero la definición de chubascos es esa una lluvia repentina que puede ser intensa y después calmarse y así vamos a estar hasta la noche y madrugada del día viernes lo que estábamos viendo por ejemplo en la zona norte del país recién revisamos lo que está sucediendo en Salamanca en Andacoyo en Ovalle ¿qué va a suceder por ejemplo en la región de Coquimbo y por zonas quizás? En la región de Coquimbo estamos recién partiendo hay que tener mucho ojo ahí las lluvias van a ser más intensas en lo que viene lo que queda de tarde y durante la noche también y en la madrugada de mañana incluso con algunas nevadas hasta por ejemplo en la región de Coquimbo solo en la mañana en Andacoyo Avianca estamos hablando de esta zona de esta zona solo 4 milímetros y vieron cómo se activaron las quebradas y todavía queda que precipite mucha agua donde normalmente no llueve donde no llueve entonces eso hay que tener mucha precaución mucho ojo ya escuchamos algo de algunos rodados así que atención ahí en la región de Coquimbo creo que es donde hay que estar muy atento en este minuto y en lo que ya es jornada porque pueden haber noticias región de Valparaíso sin mayores contingencias en la mañana y durante la madrugada hubo mucho viento muy intenso algunos cortes de luz también se registraron por el tema del viento estaba precipitando nuevamente de forma muy intensa en Valparaíso pero por la línea de inestabilidad que viene detrás de este frente así que también esperamos que la región de Valparaíso tanto en la costa como en el interior tengamos chubascos hasta la madrugada también José para la región metropolitana ¿vuelve la nieve en algún minuto? esperamos algunos chubascos de nieve si es que el isoterma cero se mantiene en los mil o incluso baja algo más puede bajar incluso en los mil sí podría bajar incluso en los mil se espera que con esta línea de estabilidad la masa de aire fría que viene entrando favorezca eso así que probablemente tengamos algunas precipitaciones de agua nieve nieve en el sector oriente de la capital en las mismas zonas donde cayó durante las últimas horas exactamente ya tenemos algunas imágenes señor director creo que de la zona de Machalí en la región de O'Higgins y podemos también entrar en Coya perdón en Coya allá en la región de O'Higgins al interior de la región de O'Higgins zona cordillera vemos ahí la imagen José porque hemos estado intentando cubrir diferentes puntos del país en nuestra misión como Televisión Nacional estar por lo menos donde donde todos los lugares donde podemos estar tenemos nueve centros regionales cuéntanos un poco al interior porque los interiores donde hoy día nos está complicando el interior de Coquimbo la región de Coquimbo el interior en la región de O'Higgins si mira acá estamos viendo que precipitó nieve básicamente porque la isoterma cero como tal como pronosticamos iba a estar a una altura muy baja en torno a los mil y los sectores de precordillera valles precordilleranos estaban preparados para poder recibir precipitaciones de nieve está pasando en Coya pasó acá en la región metropolitana está pasando en la región de Coquimbo está la isoterma cero en el Maule eso va a continuar o ya se detiene en el Maule ya no esperamos eso fue principalmente la madrugada se despertaron con esta nevación en el Maule pero ya pasó ahora de hecho esperamos solamente chubascos aislados y de tipo líquia no es tipo lluvia y esas precipitaciones desde el Bío Bío hacia el norte vale decir Bío Bío Ñuble Maule esperamos que durante el día siga precipitando pero ya chubascos débiles no así lo que es la región metropolitana Valparaíso y Coquimbo ahí se va a concentrar en el frente durante estas horas sí sí la montropolitana Valparaíso sobre todo Coquimbo sobre todo Coquimbo si tengo que destacar una de esas tres Coquimbo esto se está moviendo hacia el norte hacia el norte sí incluso en la región de Atacama el día viernes también se va a ver afectada con precipitaciones y por qué no tal vez la parte sur de la región de Antofagasta incluso de Altal pero Coquimbo mucho ojo con Coquimbo y Copiapó el Huasco que es la parte sur de la región de Atacama así que hay que estar atento José te invito a que revisemos las gráficas con las temperaturas actuales en la región de Antofagasta para que tú nos expliques un poco el detalle ahí estamos ahora la estamos viendo acá sí tenemos una bueno ahora la temperatura actual fue 9 la máxima en quinta estamos en el tope sí incluso habíamos pronosticado hasta 8 grados pero como hubo un quiebre recién en la nubosidad de seguro eso favoreció para que la máxima fuera un grado o dos grados más de lo que esperábamos queremos para la próxima jornada también tenemos la próxima gráfica para ver en los próximos 5 días tú nos entregas el detalle mira para mañana viernes si esperamos cielo nublado principalmente el frente ya va a haber pasado durante la de acá en la región metropolitana así que va a predominar cielo nublado quizá algunos trabajos en la madrugada ya el sábado no hay precipitaciones viene el lado del lado el frío está más aire frío que está ingresando tanto el sábado como el domingo el lado matinal entre uno y menos dos grados menos dos grados el domingo sábado y domingo mira a prepararse en la mañana a prepararse en la mañana pero oye como ha caído mucha nieve es un atractivo para los anciallinos quizás bueno dependiendo del estado de los caminos por supuesto pero podría ser un buen momento una buena ventana para que puedan ir a disfrutar la nieve yo conozco algunos por acá en el estudio que tenían idea de ir a a sectores precordilleranos a farellones a la parda al colorado al fin de semana yo me imagino que ahí la fila va a ser kilométrica porque la cantidad de gente que quieren subir a mirar el panorama porque va a ser maravilloso y claro se genera esa ventana pero el domingo al final del día en la madrugada del lunes eventualmente podríamos tener también chubascos en la región metropolitana volvamos aquí con la sinóptica José para que nos cueste un poquito lo que tú nos mencionabas esto se está moviendo hacia el norte aquí estamos en la región metropolitana se va a mover la zona que va a ser peor en las próximas horas va a ser por acá si acá bueno tenemos la banda frontal tenemos las tres regiones que tú mencionas región metropolitana Valparaíso y Goquimbo la banda frontal está prácticamente posicionada en la región de Goquimbo a nosotros nos va a empezar a afectar esta línea de inestabilidad que viene detrás del frente viene con chubascos a partir de las 5 de la tarde más o menos comienza la lluvia quizá un poquito antes la mayor intensidad más o menos como a qué hora se podría encontrar aquí en la región metropolitana no mira respecto a intensidades va a depender del chubasco en sí más que en un rango horario específico perfecto como por ejemplo la madrugada de hoy hoy sabíamos que es la madrugada claro de 2 de la mañana hasta las 8 hasta los 10 de la mañana claro sabíamos que iba a ser más intenso ahora sin embargo el tipo de perturbación que genera la precipitación es distinta así que no se puede precisar con tanta magnitud exactamente con precisión entre tal hora sino que durante todo lo que queda de jornada podrían caer chubascos en la región y en la región de Coquimbo que tú decías que es la zona donde hay que fijar la preocupación más o menos a qué hora podría ser el escenario o se marca lo mismo que Coquimbo perdón que en la región metropolitana no, acá en la región de Coquimbo durante la tarde y en la noche va a estar lluvia moderada para esos sectores incluso en el interior en algunas nevadas durante la madrugada cuando desciende la temperatura así que acá en Coquimbo todo lo que queda de día y en la madrugada de mañana atento para todos que nos están viendo desde la región de Valparaíso también sobre todo ahí son los vientos los que van a afectar en Valparaíso sí, el viento el viento era muy intenso pronosticado para hoy en la costa de Valparaíso y en la costa de Coquimbo así que tuvimos 60 kilómetros 80 kilómetros por hora y que fue lo que generó los cortes de energía en la costa José Rodarán muchas gracias por este pase aquí en 24 de tarde vale seguimos con otras alternativas de este sistema frontal las intensas lluvias generaron las tradicionales anegamientos en distintas zonas de la capital esto trae un nuevo sistema frontal se espera que las precipitaciones nos contaba recién José disminuyan en las próximas horas vuelven a las 5 de la tarde Pamela Araya con todos los detalles Pamela muy buenas tardes hola Andrés muy buenas tardes vamos a revisar de inmediato imágenes de las postales que dejó la lluvia porque hasta cierto sector nevó pero todo el resto tuvo entonces que mojarse y ver las consecuencias comenzamos en la Florida el tradicional paso bajo nivel Walker Martínez que había pasado la prueba los días anteriores la verdad es que ahora sí colapsó ante la lluvia llegaron motobombas por supuesto a sacar el agua pero no afectó mucho más allá de lo que es este paso bajo nivel antes siempre se inundaba la verdad es que ahora es un poco más difícil eso en la Florida hablamos de anegamientos bueno otro lugar tradicional donde también siempre siempre la gente tiene que ahí poner el pie en el agua para poder cruzar la calle es en Gran Avenida porque a propósito de esta lluvia que cayó durante la noche las primeras son las de la madrugada y la mañana lo cierto es que del paradero 27 en adelante fue bien difícil la situación para los que tuvieron que salir temprano desde sus casas para trabajar porque la vida no se acaba cuando se pone a llover bueno durante la mañana uno de nuestros compañeros habló precisamente con una de las personas valientes ahí que tuvo que nuevamente enfrentar esta clásica imagen de la Gran Avenida vamos a escucharlo no bueno de todos los años lo mismo todos los años lo mismo sí hacen 23 años que trabajo ahí en el centro médico así que ¿qué pasa que no hacen nada que no arreglan aquí no estoy arreglado pero no no pasa nada bueno arreglaron pero no pasó nada decía este vecino entonces que él decía siempre ha pasado lo mismo la verdad es que estas imágenes se repiten hace muchos años cada vez que llueve siempre hay un lugar bien importante de esta principal arteria de la capital es una de las más grandes que atraviesa más comunas en el desierto entonces es que nuevamente ha colapsado por las lluvias no toda pero sí este sector importante que se han hecho trabajos de despeje muchos otros arreglos y lo cierto es que siempre de alguna manera presenta este tipo de problemas a la hora de que caiga un sistema frontal lo mismo por ejemplo pasó la otra vez y recuerdo que en algunas lluvias también hace el año pasado o el anterior cuando se estaba también presentando otros sistemas frontales ocurría lo mismo la diferencia era que había confinamiento así que de alguna manera ahora que ya todos podemos salir a la calle libremente es que se vuelve a repetir esta situación muy compleja para todos los que tienen que salir a trabajar y eso que hay que considerar que los niños tampoco están yendo al colegio así que ahí uno puede decir que hay menos estragos pero la verdad de las cosas es que esta imagen de este río podríamos decir allí en Gran Avenida se vuelve a repetir y estamos nosotros hablando ahí de anegamiento la Florida Gran Avenida pero en Quilicura pasó algo insólito y que nos hace recordar lo que pasó en el paso bajo nivel del espejo el otro día son automóviles que quedaron allí atrapados con la inundación de una calle pero específicamente uno que quedó un poco ladeado nosotros estamos viendo las imágenes de varios de estos vehículos que quedaron atascados ahí a propósito de la acumulación de agua en su calle esto es específicamente en calle central con Américo Vespucio Vespucio digo allí en Quilicura donde ocurrió esta situación hubo que rescatar ese auto así que no es menor la cantidad de agua que cayó de hecho las autoridades dicen que fueron entre 20 a 30 milímetros son aristas de lo que es la lluvia pero es una lluvia región de Valparaíso la cuesta La Dormida que conecta las regiones de Valparaíso y la metropolitana permanecerá cerrada debido a la gran caída de nieve en el sector Hans Christensen nos entrega todos los detalles Hans buenas tardes hola que tal como están muy buenas tardes los volvemos a saludar desde la región de Valparaíso en esta la cuesta La Dormida que a eso de la medianoche se decidió por parte de la delegación provincial de El Marga Marga cerrar completamente el plazo del tránsito vehicular ya sea de camiones justamente estos vehículos pesados pero también de los vehículos livianos que vienen desde la región metropolitana por el lado de la capital desde el kilómetro cero de Tiltil está El Corti posteriormente aquí en la comuna de Olmue en la región de Valparaíso todo esto para evitar que los vehículos tengan cualquier tipo de complicación con los cerca de 20 centímetros de nieve que ha caído ya a estas horas en esta zona y que sin lugar a dudas podía representar algún tipo de peligro en el desplazamiento de los autos de allí el llamado también a que las personas no lleguen hasta este lugar no se va a permitir el acceso peatonal tampoco a quienes deseen venir de alguna manera a disfrutar y han pensado acercarse a la nieve de alguna manera como una especie de panorama eso está completamente descartado por parte de las autoridades entonces más allá de que se sabe que hay personas que viven transitan por este lugar en medio del corte y ellos van a poder ingresar hacia sus viviendas pero sin poder salir entonces a la nieve a lo que es la calzada de esta tan concurrida avenida que conecta la capital con la región de Valparaíso tenemos algunas declaraciones por parte de las autoridades escuchemos vemos cómo está nevada esta zona tenemos varios centímetros de nieve en la ruta y eso hace imposible la apertura de todas maneras el llamado que hacemos es a que no suba la gente porque tenemos tenemos cortado abajo desde el kilómetro 16 y desde Tiltil desde el inicio por lo tanto no saca nada con venir para acá ojalá que se puedan informar porque estas condiciones se van a mantener hasta nueva evaluación nosotros mantenemos el resguardo del kilómetro 16 de igual forma se mantiene una patrulla la cual va a mantener patrullajes preventivos por la ruta con la finalidad de evitar como decía el delegado el ingreso de personas que quieran que tomen como atracción turística en realidad bueno son una medida entonces que se va a estar evaluando a eso de las 8 de la mañana se decidió que se iba a extender este plazo de corte debido a las condiciones meteorológicas sabemos va a haber una re-evaluación a eso de las 5 de la tarde cuando además se espera también hayan fuertes rachas de viento que pueden superar incluso los 70 kilómetros por hora y se espera que siga cayendo al menos 10 centímetros de nieve nos dicen es lo que se estaba pronosticando y por lo tanto de allí que se siga y se mantenga esta condición al menos acá en el camino que une la región metropolitana con Valparaíso por la cuesta La Dormida yo los invito a que nos traslademos hacia la comuna de Valparaíso allí muy cerquita de la subida a Santos Osa en la calle O'Higgins ocurrió esto en horas de la mañana producto de las fuertes lluvias estamos hablando de poco más de 40 milímetros de agua que precipitó en esa zona y que generó este derrumbe en la ladera del cerro que termina impactando con esta vivienda que estamos revisando en las imágenes causando por suerte solamente daños estructurales tenemos declaraciones también del dueño del afectado de esta vivienda escuchemos estábamos durmiendo y realmente sentimos el deslizamiento que sonó la pared y ahí despertamos esto pasó a las 4 y media de la mañana fue deslizamiento de terreno de su vecino deslizamiento de terreno de un vecino no son son los daños estructurales claro de la pared bueno allí entonces se parte de las impresiones luego de una de estas emergencias que se presentó en horas de la mañana eso de las 4 de la mañana en este cerro porteño muy cerca de la subida de Santo Sosa que estamos acostumbrados nosotros a mostrarle en otras oportunidades un balance entonces al cual vamos a estar esperando se mantiene el corte recordar de la cuesta la dormida al menos hasta las 5 de la tarde frente a cualquier novedad nosotros nos volvemos a conectar muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso muy buenas tardes continuamos con el mismo tema lo veíamos recién con Pamela Araya la lluvia y nieve que cayó durante las últimas horas ha ayudado a que embalses se vuelvan a llenar aunque para el Ministerio de Obras Públicas aún no es suficiente para descartar un racionamiento de agua durante el verano Dani Linares con todos los detalles Dani muy buenas tardes claro intensas precipitaciones además con nevazón en zonas urbanas Santiago tal que hemos tenido contactos con nuestros equipos regionales a lo largo del país dando cuenta de esta situación y que sin duda tiene un punto esperanzador que es la acumulación de nieve de cara a lo que va a ser el verano próximo pensando en la sequía vamos a hablar de aquello junto al Ministro de Obras Públicas que nos acompaña esta tarde Ministro da para esperanzarse ¿no? conversábamos un par de días usted me decía hay que ser cautos hoy día con esta nieve con esta lluvia ¿mantenemos esa cautela? bueno de todas maneras vamos a mantener la cautela hasta el mes de septiembre cuando tengamos la medición exacta de cuánta nieve acumulada tenemos sin embargo también decir que hoy día tenemos niveles históricos de cantidad de nieve acumulada en la región metropolitana y la región de Valparaíso eso es un muy buen presagio para lo que puede venir para el verano y sin duda es una muy buena noticia para los lugares que han sufrido sequía hace mucho mucho tiempo son 13, 14 años de sequía pero pensando en la palabra de racionamiento ya sea eléctrico o de agua ¿comienza a alejarse un poco de nuestra realidad? esta nieve que tenemos acumulada hoy día nos da la esperanza de que podamos sortear en principio de buena manera el verano sin embargo quiero ser muy claro no hemos descartado ninguna posibilidad de racionamiento en este momento y toda medida la vamos a hacer de manera responsable con la información que tengamos en el mes de septiembre les recuerdo ¿por qué en el mes de septiembre? porque el mes de agosto la dirección general de aguas del ministerio de obras públicas mide la cantidad de nieve acumulada y esa nieve es el reservorio de agua que usaremos en el verano hay que esperar todavía pero sin duda son buenas noticias ¿no? porque la cantidad de nieve es alta incluso llegando a niveles históricos aquí en la región metropolitana es una muy buena noticia lo que te contaba la cantidad de nieve que tenemos dentro de los últimos años es muy significativa lo que nos hace tener una cierta esperanza de lo que vamos a sortear este año y también llamar el cuidado porque la nieve atrae a las familias estamos trabajando en todo Chile tenemos desplegado todos nuestros equipos en coordinación con la OSNEMI y con las direcciones regionales del ministerio del interior para asegurar la conectividad en nuestras rutas pero hay que conducir con cuidado hay rutas que tienen hielo las personas que van a visitar la nieve lo hagan con cuidado hablemos un poquito de eso ministro los caminos caminos a la precordillera o bien también de zonas urbanas ¿se han visto dificultados? ¿hay zonas que hoy día a esta hora parecen aisladas? bueno primero decir que en el día de ayer en coordinación con la delegación presidencial hicimos un corte provisorio de camino en la ruta hacia el cajón del Maipo y hacia farellones de manera de prevenir algún tipo de inconvenientes hoy día ya se está trabajando intensamente en esas rutas como siempre también sectores altos de alto bio-bio y Lonquimay han tenido problemas por acumulación de nieve de hecho mañana voy a Lonquimay para ir a acompañar el trabajo que se está haciendo por el ministerio de obras públicas en ese lugar ya que una localidad tiene bastantes dificultades de conectividad pero si dejarle la tranquilidad que tanto nuestros equipos como toda nuestra maquinaria está desplegada y lo seguirá haciendo para asegurar la conectividad en todo el país ¿En este momento hay posibilidad entonces de conexión terrestre con la gran mayoría de la ciudad de los centros urbanos de nuestro territorio? Hemos tenido siempre en estos casos algunas situaciones puntuales de derrumbes de material en las rutas y las estamos despejando rápidamente para poder asegurar la conectividad de todas maneras les pedimos circular con precaución de repente se suceden de repente eventos inesperados en lugares que tenemos inesperados y nuestras maquinarias van a llegar a ese lugar vamos a despejarlo pero son días en los que cada uno nosotros también tenemos que aportar con su propia seguridad ¿Esa propia operación ministro de la maquinaria debe esperar por ejemplo que la lluvia cese un poco o se va a actuar inmediato en la medida que el camino esté ya generando problemas para la circulación? nuestras maquinarias en algunos casos están trabajando desde la madrugada sin parar haciendo los turnos correspondientes y en algunos momentos cuando hay una acumulación muy grande de nieve se detiene muy momentáneamente ese trabajo pero esto es un trabajo continuo el objetivo es que no se acumule excesiva cantidad de nieve que dificulte el trabajo de conectividad de esos lugares es un trabajo que tienen mucha experiencia los funcionarios del MOP que tenemos trabajo también en coordinación muy estrecha con los alcaldes y con las alcaldesas y que vamos a seguir haciendo durante todos estos días y cada vez que haya un sistema frontal como este y el frío que nos acompaña a esta hora se siente bastante el frío ha descartado también la posibilidad de aluviones de rodados que en general también generan problemas en las rutas cuando ocurren estos sistemas frontales tenemos algunos casos puntuales de rodados en diferentes rutas que hemos podido despejar rápidamente por el momento si bien tenemos una comunicación muy estrecha con los datos que nos entrega la dirección general de agua con la ONEMI y con la dirección meteorológica de Chile no tenemos alertas mayores que pudiéramos prevenir anteriormente sin embargo estamos en comunicación permanente para hacer frente a cualquier situación que pudiera suceder en estos días el último ministro sobre la lluvia usted me decía hay que ser cautos todavía pero esta idea de al menos una lluvia intensa por varias horas en la capital en la zona centro da posibilidad de tener mayor sensación de no sé de tranquilidad en los embalses la acumulación de agua también bueno en la región metropolitana el embalse el yeso que es el reservorio principal de agua para el verano hoy día tiene una acumulación provisoria porque van cambiando con estos días de aproximadamente un 67% eso es una buena noticia pero también tenemos que considerar que por la volumen el volumen de uso de la región metropolitana porque son muchos habitantes e industrias requeremos más agua que eso por lo tanto tenemos que ser cautos pero con cierta esperanza de que vamos a poder tener un verano sin una amenaza significativa ahora sí quiero plantear algo no nos olvidemos que si bien hoy día tenemos una situación favorable no vivimos una sequía que va a pasar estamos en una condición de los impactos de la crisis climática que vivimos como país y como planeta por lo tanto también nosotros estamos trabajando a largo plazo para entender que el agua ya no es un recurso infinito que tenemos que aplicar mejor tecnología y tenemos que cuidarla mucho mejor tanto las personas como la industria Juan Carlos García gracias por acompañarnos esta tarde pendientes también a este sistema frontal que siga avanzando ya en la zona norte de nuestro país hay alerta meteorológica en las regiones de Atacama y Coquimbo por ejemplo donde va a caer también mucha agua en pocas horas también nieve en sectores precordilleranos veremos también cómo va aportando esa agua y esa nieve al panorama del futuro pensando ya en el verano en la acumulación de la misma y espantar esa palabra el racionamiento de nuestra cabeza Dani Linares muchas gracias por la información gracias también al ministro Juan Carlos García de Obras Públicas antes de ir a la pausa 13 horas con 51 minutos imagen maravillosa de nuestra cordillera de los Andes vamos haciendo un pequeño barrio por diferentes puntos del país que hemos estado ahí también la zona de la comuna de Macul el estadio monumental de fondo que tanto le gusta a nuestro editor vamos revisando diferentes imágenes de distintos puntos del país aquí por ejemplo la ciudad de Talca con esta nevazón no ocurría hace cuánto tiempo después de la capital de la región del Maule que eso sí nos decía José Bolvará nuestro metrólogo no va a continuar la nieve por lo menos allá en la región del Maule este sistema frontal se va a concentrar en las próximas horas tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso y en la región de Coquimbo con mayor intensidad en la región de Coquimbo sobre todo los sectores precordilleranos mucho ojo allá en la región de Coquimbo lo estábamos reportando hace un rato en Andacoyo en Salamanca en Ovalle con nuestros equipos de la red Coquimbo de TVN también aquí en la región metropolitana vuelve a llover a eso de las 5 de la tarde con mayor intensidad y podría volver a nevar también en las zonas donde ya nevó las últimas horas en San José de Maipo en Loa Neche en algunos puntos también de Las Condes en Vitacura sector oriente de la capital en la imagen en vivo el sextuplex de Televisión Nacional de Chile 13 con 52 nos vamos a la pausa La ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo esto tras ser detenida en los Países Bajos tomamos contacto con nuestro enviado especial de 24 horas Nicolás Muñoz Nicolás muy buenas tardes ¿Cómo estás Andrés? muy buenas tardes estoy en la cárcel de Mujeres de Utrecht dos fuentes distintas nos habían confirmado una en Países Bajos acá y otra también en Santiago que Karen Rojo fue trasladada hasta este lugar hace unos 50 kilómetros aproximadamente de Rotterdam una fuente policial además nos dijo que pasó la noche en una comisaría que había sido trasladada nos dieron podríamos decir algunos tips de cómo fue su noche que le dieron una cama una frazada le permitieron ducharse y además tomar desayuno justo antes de que pasado el mediodía de hoy acá en los Países Bajos fuese trasladada aquí a la cárcel de mujeres de U3 que se puede ver a mi espalda es un caso que ha mantenido el hermetismo de las autoridades holandesas hemos tratado de hablar con policía con la corte de Rotterdam hemos tratado de hablar también con la fiscalía hermetismo total y muy difícil conseguir alguna información lo que sí pudimos recabar es que claro esta fuente policial nos dice que Karen Karen Rojo pasó la noche en esta comisaría que fue trasladada acá a la cárcel de mujeres a las afueras de U3 específicamente en los Países Bajos nos dice que también hubo una policía especializada en buscar personas fugitivas que fue la que se hizo cargo que no fue una policía local de alguna de las localidades como por ejemplo de donde estaba ahí en Terapel en la frontera noreste de los Países Bajos muy cerca de Alemania donde sabíamos de lo que se ha trascendido es que Karen Rojo había pedido estaría pidiendo asilo político lo que habría lo que habría obviamente levantado las sospechas las alertas de las autoridades eso es lo que pasa esa es la situación de Karen Rojo ¿qué pasa con las fechas? además eso es una de las grandes interrogantes lo que se había dicho en algún momento es que en 6 a 8 semanas podría ser un poquito menos de 2 meses el plazo para debatir su extradición sabemos que no hay un tratado de extradición entre Chile y los Países Bajos lo que habría sido quizás una de las estrategias de Karen Rojo no podemos saber hay reacciones además de no solo lo que ha pasado en los Países Bajos sino que también en Chile en nuestro país en la tierra natal de la ex alcaldesa de Antofagasta específicamente un concejal ¿qué es lo que dice con respecto a dónde tiene que cumplir su condena la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo? revisemos esas declaraciones hay acá que destacó el trabajo que hace policía de investigaciones con la Interpol ¿cierto? para dar con el paradero de doña Karen Rojo ahora bien por supuesto no me contenta que un ciudadano o ciudadana de nuestro país se vea en estas condiciones ¿cierto? pero lamentablemente en este caso ¿cierto? tiene que hacerse responsable conforme a los actos que ella que ella misma realizó por lo tanto yo sí pienso que efectivamente pueda volver al país y cumplir la condena como corresponde acá en la cárcel de Antofagasta Es las palabras de este concejal de Antofagasta que espera que Karen Rojo bueno se cumpla el tratado el juicio de extradición específicamente recordemos que no hay un tratado de extradición y eso es más o menos las fechas que se tienen que ver cuando Karen Rojo va a enfrentar este juicio sea en Rotterdam sea en Utrecht eso es lo que está todavía en las dudas pero lo que hemos sabido de dos fuentes distintas lo que podemos confirmar es que Karen Rojo estaría aquí en la cárcel de mujeres de Utrecht donde habría sido trasladada al mediodía de acá desde Rotterdam Nicolás Muñoz muchas gracias por la información desde Países Bajos muy buenas tardes muy buenas tardes internacional revisamos la información más relevante de esta jornada de jueves en el mundo junto a Andrea Aguilar Andrea muy buenas tardes como estás Andrés muy buenas tardes los ojos puestos hasta ahora en Italia en donde se ha desatado una crisis política porque el primer ministro Mario Draghi acaba de anunciar su renuncia lo hizo durante el consejo de ministros pero a esta hora Andrés ya el presidente italiano Sergio Mattarella ha dicho que no acepta la renuncia recordemos que todo esto se da justamente porque él perdió parte de su partido de gobierno había una crisis política al interior de la coalición del ejecutivo y Draghi había comunicado la decisión a quienes eran parte de esa administración para presentar entonces la dimisión en la noche el presidente italiano estuvieron conversando durante una hora muy a diferencia de lo que hizo Boris Johnson que se aferró a su cargo cuando empezó a perder decenas de ministros apenas Mario Draghi perdió parte de su coalición dio un paso al costado pese a que todavía tiene la mayoría parlamentaria que le permitiría seguir gobernando es una decisión además que llega después de que el Movimiento 5 Estrellas que es uno de los principales partidos de gobierno se negara a respaldar un paquete económico que es cercano a los 23 mil millones de euros un Movimiento 5 Estrellas de inspiración populista completamente completamente populista completamente Andrés y ellos se negaron justamente a apoyar a Mario Draghi que en esos momentos era el gobierno italiano y que además había asumido su cargo recordemos a principios del año pasado era muy conocido y llegaba también para darle algo de estabilidad a la economía italiana recordemos además que él había sido el presidente del Banco Central de Europa y justamente lo que él esperaba era que le aprobaran este paquete para las familias para las empresas recordemos que ayer también en este mismo espacio hablábamos de las protestas que se estaban dando en las calles los conductores de taxi por el tema UV en este caso eran unas protestas sectorizadas pero hay también una molestia generalizada en la población italiana como en muchos otros países a causa del aumento de precios Draghi no estaba haciendo dicen los partidos de oposición lo suficiente para abordar el aumento del costo de la vida y el primer ministro ya había comentado que no iba a gobernar sin este movimiento populista a pesar de que él sigue contando como les comentaba con una amplia mayoría que le permitiría seguir al frente del ejecutivo italiano distinta a lo que le pasó a Giuseppe Conte que también perdía parte de su partido de gobierno y las elecciones recordemos ya estaban previstas para el próximo año para principios del 2023 pero esta renuncia de quienes ha apodado Super Mario además justamente por toda la cantidad de medidas económicas que había tomado para salvar a Italia de una quiebra prácticamente inminente en términos de finanzas significará entonces que es probable que se adelanten las elecciones en Italia al menos unos meses y de Italia nos vamos ahora para Argentina porque hay decenas de miles de argentinos a esta hora que han salido a las calles particularmente de la ciudad de Buenos Aires nuevas protestas entonces se repite el mismo tema exactamente Andrés es el caso de el presidente Alberto Fernández es la molestia que todavía genera mucho en la población específicamente los sindicatos y en un ala del kirchnerismo con estas negociaciones que tuvo recordemos en el mes de marzo el gobierno Alberto Fernández para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional lo que le piden a él es que obviamente deje de pagar la deuda externa y se concentre en las finanzas del país o sea con el costo que eso puede tener a futuro para el país eso es pensar sencillamente es cortoplacismo a nivel extremo o sea deja de pagar ahora vemos lo que viene para después con las consecuencias que eso puede tener de medidas del sistema internacional financiero que ya la han tomado sobre Argentina que podrían terminar en situaciones que ya la hemos visto hace 20 años en Argentina completamente y aparte de eso se sumaría también todos los problemas que tiene Andrés Argentina con el dólar que le sigue poniendo nuevos trabas nuevos cepos además recordemos que hay varias diversificaciones de la moneda en el vecino país a esta hora las manifestaciones se están concentrando particularmente en la ciudad de Buenos Aires se marcha hacia la Casa Rosada hacia el Congreso Nacional y los argentinos cortaban par cartas denunciando al Fondo Monetario Internacional exigen mayor seguridad social manifestantes que además quieren que el dinero en vez de pagar la deuda externa se gaste en las necesidades de los más pobres del país que recordemos supera ya el 40% la población argentina que está bajo la línea de la pobreza los movimientos sociales exigen además una audiencia con la recién nombrada ministra de Economía con Silvina Batakis un bono de 20 mil pesos argentinos que es más o menos 160 mil pesos chilenos y además también un salario único y universal vamos a seguir hablando de protestos pero nos vamos ahora para Haití porque en este país han salido a las calles de Puerto Príncipe en las últimas horas a protestar también por el alza de precios estamos viendo además Andrés un panorama difícil en varios países de la región y en varios países de Europa lo vemos en Panamá en Panamá en Sri Lanka exactamente lo vemos hace en China hace unas semanas en Ecuador lo estamos viendo actualmente en Argentina en Haití en Panamá el alza de los precios el alza del coste de la vida ha sacado a decenas de miles de personas en distintos países y en el caso de Haití ha sido particularmente violenta la jornada los manifestantes han bloqueado las carreteras han quemado neumáticos y también puesto algunas barricadas en vías principales la policía ya llegó hasta la zona lanzó grases lacrimógenos para dispersar en la multitud y recordemos además que la caída de la economía se suma la lucha de las autoridades que tienen por esta violencia las pandillas que prácticamente controlan toda la ciudad se han adueñado de varios vecindarios seguramente en las zonas más marginales se ha extendido además en gran parte de Puerto Príncipe y el último estallido se registró en un barrio de justamente esta ciudad al menos 85 personas han muerto y decenas han resultado heridas durante esta semana decir también que las bandas criminales en la zona no permiten la entrada de ayuda humanitaria han atrapado incluso a los residentes en sus casas por días lo que obviamente hace cada vez más difícil el control de esta crisis política y ahora también económica en uno de los países más pobres de América y seguimos hablando de crisis nos vamos justamente Andrés para Sri Lanka porque el presidente de este país finalmente renunció lo hizo a los Fujimori casi por correo recordemos además que todo estaba previsto también se había dado toda una crisis política él finalmente decide dar un paso al costado huye de Maldivas hacia Singapur y desde ahí manda un correíto diciendo ok ya no soy el presidente del país en medio del caos que se generó en este país asiático el presidente salió de las Maldivas en un vuelo que lo llevó justamente a otro país asiático a Singapur en una búsqueda de refugio mientras en el país estaba exigiendo la renuncia que finalmente llega a través de email y las tensiones en el país no se han detenido hay toque de queda impuesto en la capital comercial de Colombo hay tanques militares como vemos en las imágenes desplegados en las principales carreteras en los edificios cercanos al gobierno recordemos además que Rayapaxa que permanece inmune al enjuiciamiento mientras siga siendo presidente había ya prometido dimitir el día de ayer pero hasta ahora no había presentado formalmente la renuncia a lo que finalmente lo hizo a través de un correo electrónico y con esto había creado un vacío de poder en Sri Lanka ayer veíamos justamente las imágenes de la gente también tomándose la residencia del primer ministro y una persona murió además 84 más quedaron heridas después de las violentas manifestaciones que se registraron en las últimas horas y que tuvieron también puntos claves en la ciudad de Colombo y de Asia nos vamos ahora para Europa porque sigue la ola de calor extendiéndose por el viejo continente está alimentando Andrés incendios en varios pocos en varios países estamos hablando por ejemplo de Portugal de Francia de España y ahora de Turquía hay alrededor de 3500 bomberos que están luchando contra decenas de incendios en Portugal mientras que las temperaturas alcanzan récords en varias partes del país en Francia hay mil bomberos también desplegados intentando controlar las llamas en el suroeste del país que han quemado ya casi 4000 hectáreas mientras que en España la mayor parte del país está en alerta máxima recordemos desde el día de ayer hay más de 70.300 hectáreas que han sido completamente consumidas por el fuego en este país entre el 1 de enero y el 3 de julio que es prácticamente el doble del promedio que había tenido España en los últimos 10 años y a eso le sumamos el panorama que también afecta a Turquía que hay 3000 personas que han sido evacuadas debido a un incendio forestal en el suroeste de la península de Dhaka y seguimos en Europa pero nos vamos ahora para Ucrania aumentan a 22 las personas que murieron después de que misiles rusos golpearan además la ciudad ucraniana de Vinitsia hay otras mil personas que han resultado heridas en este ataque el último que ha liderado las tropas de Vladimir Putin en una ciudad ubicada al suroeste de la capital de Kiev muy lejos de todo lo que habíamos visto hasta ahora en temas de las líneas del conflicto hay unas 50 personas que están además en estado grave tras este ataque fueron tres misiles rusos que alcanzaron un bloque de oficinas dañaron varios edificios residenciales en el centro de la ciudad y las autoridades del servicio de emergencia de la región aseguraron a los medios locales que era muy poco probable encontrar a alguien que haya sobrevivido de este bombardeo también ha hablado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado este último ataque como un acto abierto de terrorismo contra su país y seguimos en Europa nos vamos a esta hora para Reino Unido porque vean ustedes hay polémica en este país tras un video de unos niños Andrés jugando en plenas vías de un ferrocarril cuando estaban pasando por ese momento algunos trenes a alta velocidad lo problemático de esto además es que es una especie de reto a través de las redes sociales además TikTok y los papás estaban ahí que es lo que dicen muchos medios obviamente acolitando eso que estaban haciendo estos niños porque son niños si lo vemos en las imágenes pequeños no son ni siquiera adolescentes Network Rail que es la empresa propietaria de la mayor parte de la red ferroviaria en Inglaterra compartió las imágenes para alertar de lo que están haciendo los niños ahora corren se empujan en las vías bailan mientras que hay un tren que pasa a gran velocidad que podría provocar a todas luces una tragedia y el conductor del tren dijo que le había tenido que usar los frenos de emergencia irse hacia otro carril cuando vio a los niños a la distancia jugando en las vías vio a los padres además que estaban prácticamente acolitando ese comportamiento y la compañía difundió el video justamente para dar una voz de alerta para que los padres no permitan este tipo de patios de recreo como dicen entre comillas además y ese tipo de retos virales a través de redes sociales los retos van encrechendo parten en cosas de repente bien simples pero van creciendo hasta que terminemos en esta verdadera estupidez es completamente y lo peor de todo es que ni siquiera eran niños sin supervisión de los padres los papás hay realmente muy irresponsable Andrés y nos vamos ahora para India vean ustedes una mujer en este país encontró una cobra en su zapatilla y capturó el momento exacto Andrés del rescate el video fue publicado además por redes sociales obviamente lo hablamos y decía yo habría salido inmediatamente pero ella es una experta en fauna silvestre y obviamente ella explica lo que está haciendo intenta rescatar a la cobra que estaba escondida en una de sus zapatillas con unas pinzas de serpiente pero ella trata de atacarla varias veces es bien amenazante le lanza un leve silbido finalmente esta mujer está experta en animales salvajes con calma logra sacar a la cobra de su zapatilla y ella advierte además que esto en temporadas de lluvia en India es bastante normal por lo cual la gente tiene que sacudir o empujar los objetos suavemente para darse cuenta que los pasos pero una cobra oiga claro hay límite claro esto ya es muy muy salvaje pero realmente cuando ella es un experto en fauna silvestre nos vemos un ratón una araña una cobra una cobra claro un tigre se puede además explicar por el agua que se filtra en los nidos de esos animales ellos buscan las partes que son más escondidas donde hay calor entre esos lugares las zapatillas vehículos o incluso objetos cualquiera y terminamos con imágenes de animales mucho más amables que esta cobra porque en medio de la ola de calor que les hemos comentado en Europa bueno España ya tiene una solución para los animalitos de su zoológico en Madrid obviamente helados para tratar de evadir las altas temperaturas los termómetros están por encima de los 40 grados los animales en el zoológico de Madrid están sufriendo las consecuencias y por eso les están dando este tipo de helados pero a cada animal le corresponde obviamente una dieta que está ajustada obviamente a sus necesidades ahí vemos que el helado de leones de carne por ejemplo también es el de las focas que comen res o comen pescado los cuidadores no solamente les preparan esto sino que también lo rocian con agua como estamos viendo en este caso con el rinoceronte se espera que este jueves se alcance la temperatura máxima en lo que va del año y por eso los encargados del zoológico de Madrid han tomado todas las medidas entre esta helado para cada uno de los animales con estas imágenes los helados del zoológico allá en España en que su edad en Madrid en Madrid Andrea Aguilar muchas gracias por la información nos vamos a la pausa en 24 horas la propuesta constitucional habla del derecho a la vivienda pero en qué consiste cómo se va a materializar que es muy importante abordamos este tema junto a Valentina Reyes Vale muy buenas tardes ¿cómo estás Andrés? buenas tardes avanzamos en la revisión de esta propuesta constitucional y pedimos la primera estación para revisar qué se dice acerca de la vivienda toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada pero hay más los artículos son mucho más largos que lo que nosotros les mostramos avancemos a la siguiente para contarles más esta vivienda digna debe permitir el libre desarrollo de una vida personal familiar y comunitaria cuando hablamos de vivienda digna y lo detalla este artículo el 51 hablamos de la ubicación de las condiciones de construcción de lo conectada que está con la ciudad la ubicación tú dices muy importante por ejemplo las últimas viviendas sociales que se han construido no son las últimas en las últimas décadas han quedado en zonas periféricas en donde por ejemplo el tema de transporte de servicios claro la persona tiene una casa propia pero al final esto deslinda en otras situaciones que van añadidas externalidades negativas que terminan a las personas teniendo un efecto muy negativo o los materiales de construcción claro también otro elemento porque no es simplemente que se compre una casa o se entregue una casa sino que tenga ciertas condiciones para el desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria esto se consagra o esto se pide en el artículo 51 vivienda digna ahora bien hay críticas Andrés respecto a este derecho porque algunos dicen ¿por qué aquí no dice derecho a una vivienda propia? esa es una de las críticas la discusión exacto pero a ver vamos a escuchar justamente qué se dice sobre este tema y luego profundizamos nosotros acerca de ese punto escuchemos a nuestros expertos lamentablemente quedó como la tenencia de la vivienda y no la propiedad de la vivienda y creo que eso es un error de la constitución las familias en Chile luchan por su vivienda propia es una tradición de más de 100 años desde que las ciudades recibieron las migraciones desde el campo creo que el arriendo en vivienda social es una pésima política pública así que espero que no se concrete pero no hubiera sido en ningún caso contradictorio si es que se entiende como un aspecto temporal pero te insisto las políticas de vivienda tienen que estar orientadas a la propiedad eso es lo que quieren las familias el problema que se quiere resolver es un problema de un déficit dramático y urgente y en todos los países del mundo donde existen programas de vivienda y hay derecho a la vivienda por lo demás las normas tratan de abrir las posibilidades y las alternativas al máximo posible si nosotros redujéramos el derecho a la vivienda solamente a la propiedad estaríamos creando una aberración de política pública porque estaríamos limitando la posibilidad del Estado de resolver el problema un punto vale complementando lo que se hace Sebastián Gray es que por ejemplo dentro del plan habitacional que lanzó el gobierno hace un par de semanas incluye y lo dijo el ministro Carlos Montes el tema del arriendo justo que se van a crear 5.000 soluciones habitacionales para arriendo al año justamente para el arriendo dentro de un mix que obviamente que el tema de la propiedad es lo primero pero también el tema del arriendo claro que nos dijeron los convencionales y también los expertos cuando hablamos de este derecho a la vivienda que no es excluyente a que usted pueda comprar una vivienda pero lo que busca este artículo el 51 es dar más herramientas al Estado para entregar a las personas una vivienda digna ya sea por arriendo propiedad un tipo de programa de centros comunitarios también en este artículo se habla de viviendas de acogida por ejemplo para mujeres que sufren o personas que sufren violencia intrafamiliar entonces lo que nos explican es que es dar más herramientas al Estado pero como lo decía Iván Puduje para él la política pública debe ser propiedad para Sebastián Gray solo enfocarse en propiedad es una mala política pública esos son los puntos de vista pero aquí no dice que usted no va a poder tener una vivienda es programas de vivienda y dentro de esos programas puede ser una vivienda en propiedad pero también puede ser programas de vivienda en arriendo como ya existe en el día de hoy es uno de los temas también vale respecto también al que conversamos ayer que no hay tanta diferencia respecto a otros puntos que son más sensibles por ejemplo el tema de derechos reproductivos o temas de otros temas como derechos pues el tema del sistema político aquí no hay tanta tanta digo diferencia respecto a otros temas exacto hay concordancia que este era un derecho nuevo y que es positivo que esté dentro de la propuesta pero claro ahí matice vamos a la última estación que habla del rol del Estado porque lo decíamos se entrega al Estado mayores herramientas dice el Estado debe contemplar la habitabilidad el espacio el equipamiento suficientes disponibilidad de servicios ubicación apropiada todo esto para que la vivienda sea digna y adecuada para las personas para las familias ahora bien ayer hubo un conversatorio los ex convencionales están dando diferentes están en debates conversatorios que generó alta polémica en el conversatorio si estuvo la expresidenta de la convención Elisa Loncón ella habló de este derecho dijo que un mecanismo para construir viviendas para las personas puede ser la expropiación vamos a escuchar las declaraciones de Elisa Loncón pero también de un abogado constitucionalista de Tomás Jordán que complementa el punto de Elisa Loncón vamos por eso ¿dónde el Estado va a sacar las tierras para construir las casas a los sin casa vía expropiación y qué es la expropiación el Estado paga precio justo y qué es precio justo es precio de mercado tiene que ver también con que muchas veces si el Estado no tiene terrenos tiene que adquirir terrenos y para eso se rige la ley de expropiación y la ley de expropiación es una figura que también hoy día la Constitución dispone que es la utilidad pública y ahí se permite habilita al Estado a poder expropiar terrenos para construir viviendas sociales por ejemplo por lo tanto si uno lo encuadra dentro de lo que viene desarrollando incluso la política pública y el Estado de Chile se encuadra entre lo que ella define como expropiación lo que pasa es que pareciera que sonara fuerte pero eso es común cuando se necesita por ejemplo construir una población nueva ahí el aterrizaje de Tomás Jordán suena más plausible por lo menos en la semántica o sea es una alternativa que ya existe la expropiación de hecho ayer hablábamos con Guillermo Rolando él es ex subsecretario de vivienda del gobierno de Piñera el último del gobierno de Piñera y nos decía esto existe de hecho se ocupa más que en viviendas sociales muchas veces cuando se tiene que construir una autopista la forma como se explica también es importante en este caso que es súper sensible exacto así que bueno ahí parte del debate Andrés Vial los dejamos invitados a 24horas.cl para leer más de la propuesta constitucional vale muchas gracias te esperamos mañana mañana venimos ahí estaremos ya nos vemos vamos a la pausa volvemos de inmediato con más información vamos a hablar de economía vamos a hablar de la decisión que tomó ayer el Banco Central una decisión esperable aquí la novedad estuvo en la magnitud de el alza en la tasa de interés y las señales que entregó el Banco Central para el devenir de nuestra economía en los próximos meses el escenario lamentablemente señoras y señores que están en su casa no es positivo lamentablemente no es positivo en el indicador que más nos ha golpeado en los últimos meses y que más duele a la familia junto con el empleo es el tema del costo de la vía la inflación lamentablemente va a seguir pegando fuerte el dólar hace un rato estaba llegando a los 1060 pesos un alza de casi 40 50 pesos esta jornada estaba cerrando en 1048 pero va a seguir un buen rato arriba vamos a revisar las gráficas vamos a revisar los números entregados ayer a las 6 de la tarde puntualmente por el Banco Central está alza la tasa de interés de 9 que era el escenario que teníamos hasta el día de ayer hace un año teníamos una tasa bajo el 1% está en 9 sube a 9,75 vamos con la siguiente estación esto está dentro de la parte alta de las expectativas lo que esperaban los economistas entre 9,5 subiera a 9,75 quedó en la parte más alta vamos con la siguiente estación es el nivel más alto de tasa de interés desde junio de 1999 desde la temida crisis asiática en Chile en que la tasa de interés llegó a un nivel de 14% vamos con la siguiente gráfica y les paso a enumerar aquí los elementos que en el documento que entregó ayer el Banco Central consignan y dibujan la preocupación respecto a lo que va a venir para la próxima semana no sé si podemos disponer de la siguiente gráfica señor director cuáles son los elementos que va entregando el Instituto Emisor para dibujar este escenario de mayor preocupación a ver un mayor deterioro internacional lo estamos viendo lo veíamos en el despacho en el trabajo de Andrea Aguilar lo que está sucediendo en buena parte del mundo con las manifestaciones en torno al alza en el costo de la vida una posible recesión en Estados Unidos lo que está sucediendo con las medidas sanitarias en China lo que está sucediendo en Europa con también posibles escenarios recesivos para economías como la alemana y como Italia también la mayor caída en el precio de las materias primas por ejemplo lo estamos viendo en el cobre nuestro cobre que hoy día cayó por enésima jornada consecutiva ha caído casi un 30% este año el dólar que yo se los comentaba hoy día estaba cerrando en 1048 lleva un alza escuchen bien las últimas 6 semanas de 220 230 pesos eso va a repercutir y lo señaló claramente el Banco Central en un alza adicional de los precios internos en nuestra economía dos tercios de los productos que comprende la canasta del IPC son importados y muchos de ellos están expresados en dólares es decir en julio agosto y buena parte de septiembre veremos inflación al alza y esto lo que dice el Banco Central es muy decidor serán necesarias nuevas alzas de tasas incluso más agresivas es un concepto porque anteriormente en otros documentos entregados por el Banco Central decía claro se van a necesitar nuevas alzas pero más moderadas en este sentido podrían ser más agresivas para controlar sobre todo la inflación en nuestro país que está llegando en los últimos 12 meses a un 12,5% vamos con la siguiente estación para seguir desmenuzando este informe entregado por el Banco Central hasta donde pueden llegar las tasas también un elemento muy importante lo que dice dice el Banco Central y deja la ventana abierta esto va a ocurrir sí o sí en las próximas reuniones de septiembre y de aquí en más van a seguir subiendo de manera importante las tasas entre 10,5% a 11% seguramente en dos tandas podríamos decir en las próximas dos reuniones van a seguir subiendo las tasas y la última estación que hemos preparado afecta lo decíamos ayer y antes de ayer más a los créditos de consumo que a los créditos comerciales ¿por qué? porque los créditos de consumo y comerciales están mucho más afectados créditos cortos que están más con la temperatura del momento se han visto afectados mucho más durante los últimos meses los créditos hipotecarios ya llegaron a su nivel más alto hace más o menos dos o tres meses consecutivamente los últimos en mayo también en junio en parte de julio hemos visto como han ido cayendo de pequeña forma pero han ido cayendo las tasas de promedio de los hipotecarios lo decíamos este miércoles el banco central elevó nuevamente esta tasa de interés con el fin de controlar la inflación que vive nuestro país ¿qué efectos positivos y qué negativos tiene esta decisión? todos los detalles junto a José Ignacio Atenas Nacho muy buenas tardes ¿cómo están? muy buenas tardes una nueva señal del banco central elevar la tasa de interés esta vez a 9,75% 75 puntos bases del 9% que ya teníamos anteriormente y que tiene como objetivo como principal objetivo tratar de enfriar la economía para controlar esta inflación que ya llega a un 12,5% en los últimos 12 meses y que obviamente ha impactado bastante el bolsillo de los chilenos con un costo de la vida que ha ido al alza en el último tiempo y que obviamente repercute en todos los ingresos de los chilenos bien digo una situación que también lleva a que por ejemplo hay algunos perjudicados respecto a que se eleve la tasa de interés hablamos principalmente de los créditos a corto plazo los créditos de consumo los créditos comerciales las líneas de crédito que se verían afectadas con esta alta tasa de interés son los instrumentos financieros que principalmente se verían afectados por lo que los expertos recomiendan hay que pensarlo más de dos veces hay que darle más de una vuelta en el caso de que muchas personas tengan la necesidad de endeudarse porque hoy obviamente endeudarse va a estar mucho más caro que meses atrás conversamos justamente con chilenos que están muy conscientes de las decisiones por ejemplo que está tomando el banco central y los expertos que analizan esta nueva señal del ente emisor que tiene como objetivo tratar de llevar la inflación a un 3% en este rango meta que tiene el banco central y que se ha fijado como objetivo en al menos 24 meses tenemos declaraciones de expertos y también de ciudadanos que hablaron justamente de la decisión del banco central no es el momento de endeudarse los que pueden hacerlo lamentablemente igual las necesidades de la gente son muchas hay que pensar y no gastar plata innecesaria la única forma que tenemos y la más efectiva que tenemos para poder combatir la inflación es la trayectoria que ha seguido el banco central de subir las tasas de interés para tratar de restringir el nivel de consumo interno una tasa de interés entonces que se mantiene entre las más altas de los últimos 24 años pero que no todo es negativo también hay una parte positiva en torno a lo que tiene que ver con que se eleve las tasas de interés esto por ejemplo lo han dicho los expertos porque la rentabilidad para aquellos que tengan cuentas de ahorro depósitos a plazo va a ser mucho mayor debido a que se están elevando las tasas de interés y otro factor que también lo van a conocer los expertos es por ejemplo las ofertas para aquellas personas que se están por jubilar en el caso de las rentas vitalicias al haber mayores tasas de interés las ofertas deberían mejorar situación muy parecida a lo que está ocurriendo por ejemplo con los fondos de pensión algunos podrían también verse beneficiados principalmente los fondos más conservadores mientras que los más riesgosos están viendo beneficiados por este precio del dólar que continúa sobre esta barrera de los mil pesos hablamos con expertos les consultamos cuáles son las recomendaciones para aquellos por ejemplo que pueden tener la capacidad de ahorro y qué va a ocurrir con aquellos que están por jubilarse trae beneficios o no esta tasa de interés los invito a escuchar si hay personas que por diversas circunstancias suelen mantener dinero en efectivo como decía la gente antes debajo del colchón eso es un muy mal negocio hoy día hoy día con las tasas de interés que tenemos la gente debería mantener el menor la menor cantidad de ahorro en efectivo posible porque está está perdiendo está dejando de ganar dinero hoy día los bancos están ofreciendo tasas atractivas para todos aquellos que quieran ahorrar es probable que varias compañías mejoren las ofertas ahora no sabemos cuánto y quiénes van a ofrecer una mejor pensión respecto de otras pero es probable que en el corto plazo estas ofertas mejoren más aún y puedan ser las más altas de lo que ha ocurrido durante este año una tasa de interés entonces que al menos lo han dicho los expertos lo espera el mercado continúe bastante alta se espera que la próxima reunión de política monetaria que se dará en septiembre el mercado al menos se espera que esta tasa de interés llegue al menos a un 10% así que todavía queda un largo tramo con estas altas cifras en lo que tiene relación con la política monetaria del Banco Central Nacho Tenaz muchas gracias por la información cerramos este comentario de economía con datos importantes yo le comentaba al principio lo del dólar vamos a revisar lo que ha sucedido con la principal moneda del mundo es una locura esta jornada nuevamente comenzó en 1011 llegó a 1060 están cerrando en 1048 lo que dicen los expertos va a seguir un buen tiempo arriba con lo que está subiendo en Estados Unidos en China en Europa olvidémonos de que el dólar va a estar más abajo de 900 mil pesos va a estar por ahí un buen rato cobre hoy día cayó 0,70% en la bolsa de materiales de Londres nueva jornada de caídas 3 dólares con 27 y la última gráfica las noticias que conocimos ayer desde la NAP que se concreta en el día de hoy una nueva subida de las benzinas de los combustibles no es la magnitud de la semana pasada pero duele y duele harto la vecina 93 12,9 pesos para arriba lo mismo en la 97 también la 95 la NAP no la considera porque técnicamente no existe el diésel 13,2% y el gal licuado vehicular 12,9 pesos había hecho el diésel 13,2% no son pesos 47 semanas consecutivas de alza ya vamos para el año ya van para el cumpleaños las alzas faltan 5 semanitas y vamos completamos el año consecutivo de alza así la última estación que habíamos preparado el precio de las benzinas más de 30% al alza en los últimos 12 meses vamos con el deporte 24 horas deportes una presentación de Rey en el mismísimo Maracaná don Sergio Pinto ¿cómo le va? cumpliendo un sueño dijo Arturo Vidal en sus redes sociales fue presentado tal vez de manera sorpresiva porque se esperaba que de Milán viniera acá a Chile a Santiago a buscar un par de cosas y después a Río para ser presentado pero no no podía esperar mira veamos un poco lo que fue esto claramente las redes sociales del Flamengo su departamento de comunicaciones lo hizo vivir la experiencia de Maracaná todavía no como futbolista de Flamengo o sea vestido con la indumentaria número 32 va a ocupar pero en vuelta el 23 porque el 23 ¿quién lo ocupa? David Luiz ese espeso pesado sí también yo creo que Vidal es más que David Luiz no como jugador sin duda en cuanto a la carrera yo diría que es más sin duda pero es un central de la selección brasileña también tomamos posibilidades de eso es verdad por más que nos guste el Rey es verdad ahí está Arturo Vidal que toca el pasto saludó a varios jugadores incluido a Gaby Gol todavía falta que sea presentado de manera oficial digamos ¿estás diciendo que podría debutar el fin de semana con Curitiba? difícil no, difícil todavía no entrena por eso y viene de las vacaciones además mirá ahí está el saludo con Gaby Gol que tal vez es la otra gran figura que tiene el Flamengo un equipo que se está reforzando como poder a jugar Champions básicamente pero lo que quieren es ganar la Copa Libertadores el otro leía una cifra de un estudio en Brasil Sergio el 24% de los brasileros son hinchas del Flamengo uno de cada cuatro brasileros estamos hablando de más de 50 millones de hinchas es impresionante hace un par de días atrás estuve en Río y me di cuenta de la magnitud de Flamengo la gente anda casi toda vestida con los colores mira, a mí se me va a quedar el carnet yo fui una vez al centro de entrenamiento de Flamengo a entrevistar a Claudio Maldonado y a Gonzalo Fierro estaba Adriano Adriano olvídate el nivel la cantidad de gente era el nivel europeo esto es Stranger Thing que es una serie de verdad yo nunca la he visto es de Netflix Pablo Vázquez nos puede explicar más Pablo Vázquez Rodríguez Quintenilla nuestro editor que es fanático pero bueno quisieron darle esta bienvenida a Arturo Vidal de esta forma con un toque claro algo de música brasileña carioca tenía que tener la presentación del rey Arturo que todavía esta es la historia que él subió sueño hecho realidad dice el rey Arturo está muy contento porque la gente lo va a hacer como cabrón chico estas son imágenes de hoy ya con la camiseta con la número 32 pero bueno ahí ya lo tenemos vestido de rubro negro como te diga risa está contento está feliz Arturo Vidal y bueno si juega si suma minutos ya se viene ahí a la selección la barro de todas maneras ojalá ojalá pero bueno vamos a dejar de lado a Arturo Vidal esperando cuando sea su debut su estreno con la camiseta del me imagino que va a estar ahí usted no, no sabemos si me envían voy le mando un mensaje a Roberto Cuevas ahora por favor por favor para que te envíe si el canal me da la confianza nuevamente el fin de semana pasado fuiste a conocer la playa es verdad es verdad dejémoslo ahí bueno de Arturo Vidal nos vamos a la selección femenina que juega frente a Ecuador por la fecha 3 desde esta Copa América que se está realizando en Colombia las dirigidas por el técnico José Leterier deben ganar para tener posibilidades de clasificar al próximo mundial y a los Juegos Olímpicos también ya que en su primer partido recordemos perdieron 3 gores a 2 frente a Paraguay tomamos contacto con Ingenio Salinas que tiene más detalles de la selección nacional que juega esta tarde ¿qué tal Sergio? esto es verdaderamente una postal las calles de Cali en las colinas de esta ciudad muy cerca del hotel de la selección chilena femenina de verdad es fotografía tras fotografía colonial su arquitectura así lo manda sus aromas sus sabores la verdad es que realmente hacen soñar hacen soñar con el triunfo de Chile que hoy tiene una final frente a Ecuador así lo ha dicho José Leterier después de la última práctica en el complejo de la América de Cali a cada punto como lo dije anteriormente vale oro sin duda que no fue lo esperado pero tenemos ya el partido mañana y ese creo que es una final aunque parezca algo cliché es una final para nuestra selección las jugadoras están súper conscientes de que tienen que cambiar la actitud del otro día sobre todo en el primer tiempo no pueden ingresar desconcentradas a comerse el mundo llamó la jefa Carla Guerrero y esperamos este partido tener otra actitud y como siempre hemos querido que tratar del partido contra Ecuador ir a comernos el mundo como suele ser Chile Sergio recordemos que el partido es en el Pascual Guerrero es trascendental para Chile no hay margen tiene que ganar sí o sí sumarle a tres si quiere algún cupo por lo menos en el próximo mundial femenino es a las 20 horas de Chile 19 de Colombia estoy de vuelta contigo bueno ahí estaba Eugenio Sarinas con los detalles vamos a estar atentos por supuesto Andrés lo que sea este partido mañana con también con ojalá con una victoria de la selección que lo necesita luego tenías un detalle Arturo Diallo ¿no? sí un detalle no es la 32 no es menor no es la 32 ¿cuál va a ser? es la 12 lo acaba de subir el Flamengo a ver a ver mucho mucho a ver ahí está la buena la camiseta de Ideal a ver si de aquí un ratito más lo alcanzamos a mostrar por mientras vamos a hablar de la Sub-20 que el otro día mostramos el partido que había ganado dos goles a uno a Perú en La Videna en La Videna es el lugar donde entrena la selección peruana bueno hoy fue al revés Perú venció dos goles a uno a La Roja que tuvo varios cambios no estaban los dos de la U que son de los jugadores más importantes Asadi y Darío Osorio que regresaron a unirse a las filas de la U ahí está la apertura de la cuenta Castile Ceballos a los 20 otro error en la salida peruana y este es un golazo mira qué caridad que tiene este jugador Joan Cruz el jugador de Colo-Colo a los 64 yo no entiendo por qué Quintero algo debe pasar que no sabemos yo me acuerdo de un gol que le hizo Colo-Colo a la Católica una jugada Joan Cruz extraordinaria fue el segundo fue el segundo el 2 a 1 cuando le ganó Colo-Colo a la Católica el año pasado un golazo ahí está de Javier Parragué de Parragué ese sí primero fue Solari me acordaba el segundo y fue Parragué fue 80% de este jugador de Joan Cruz que también es una de las figuras de la sub-20 nacional y Estefano Laya minuto 85 un penal cuando ya terminaba el partido ahí está la definición de Olaya victoria del cuadro peruano una victoria una derrota se trae la roja del pato Norma Zaval que se está preparando para el sudamericano del próximo año mira esto a ver qué lindo esto es claramente ¡ay! pensé que estaban jugando no, no esto es la supercopa de Raquel yo no estaba mirando decía que Olaya no, no, no esto no mira esta es una de las finales la tercera final a puñetazo limpio estamos viendo acabó con dos jugadores expulsados en el minuto 41 del partido con todo sí, no sé jugador ahí Dan Gagay pensaba que no estaba mostrando rugby decía que el índice están agarrando a Coscache no, no si esta es una de los virales del día Andrés Vial en el deporte a puñetazo limpio este es fútbol australiano ah, sí es el fútbol australiano que aquí es distinto al rugby normal aquí se agarran pero es una camisaría está la orden del día pero bueno ahí está una de los virales que está dando la vuelta al mundo se ponen un par de paipas no, claro si dos expulsados lo vimos ahí claramente está la camiseta Vial mira a ver dejamos de lado el fútbol australiano nos vamos al fútbol brasileño la ponera del rey ahí está la 12 del rey Arturo nada la 32 la 12 la 12 ayer en su cuenta de redes sociales Flamenco había colocado el 32 y uno da a entender que podría haber sido el número el 23 daba vuelta como decías tú pero al final es la 12 de Arturo Vial que estaba feliz a más no poder se le nota contento hace rato que no se le veía en el Inter se notaba uno conoce a Vial la cara cuando imagínate un jugador como Vial que entre en minuto 85 un partido contra no sé el Leche entra con cero ganas enojado sin ganas sin motivación no es cualquiera así que esperemos como le va a ir yo creo que le va a ir bien en Brasil a Arturo Vial y estamos esperando la fecha del estreno así que ya nos vamos con el rey con la camiseta número 12 con el rey nos están pidiendo cosas por intento que no vamos a hacer vamos a hacer vamos a la balsa ya volvemos con 24 porque sabemos que necesitas algo mucho mejor para ti para hoy y para el futuro de todos te sumas BCI Hoy puede ser diferente cerramos 24 tarde con una triste noticia que enluta a la música al arte nacional Francisco Valenzuela el cantante y guitarrista del grupo La Rube Morgue un grupo icónico de los años 90 en nuestro país estamos escuchando una canción de las más conocidas de esta agrupación fallecido este jueves tras haber sufrido un derrame cerebral el artista chileno murió a las 7 horas de esta jornada en el hospital Luis Pigné donde se encontraba internado desde la semana pasada la información fue confirmada por Rodrigo Osorio presidente de la sociedad chilena de autores e intérpretes con esta triste noticia vamos cerrando este 24 tarde que tenga una muy buena me atrapa en mi yo las llevo para siempre te llevo en mi me atrapa en mi yo no creo que las pueda olvidar